Bragado y Chivito, todo en la costa sí ¿Has instalado un Bragado? Sí, ¿cómo? Seis meses Seis meses Seis meses Seis meses, sí La verdad que estamos muy contentos La verdad que la gente de Bragado no ha recibido de primero Parece que es un modelo Un modelo, sí, una mía, una modelo muy linda que bueno, quería conocer también y trajimos así que muy contentos Hola, Gisela, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, muy contenta de estar acá La verdad que ya conocía la primera sucursal que existió que fue la de Chivilcoy Esa es la que conocí Hoy tengo la posibilidad de venir a conocer esta nueva que la verdad que está espléndida y siempre, bueno, al servicio, como verán en mi cabello hoy, es impresionante la verdad que de la mano de Juan Pablo siempre la mejor calidad, excelentes profesionales y aparte un grupo muy genial de gente laburando para Lola Simons así que la verdad que yo voy a hacer